La historia de la humanidad está repleta de hechos y lugares misteriosos que con el paso del tiempo han sido condenados al olvido. La mayoría de estas anécdotas del pasado han ido desapareciendo del ojo público, pero el recuerdo revive cada cierto tiempo, justo cuando la sociedad redescubre los lugares más recónditos del planeta y se maravilla por el hallazgo de un enigma que nuestros ancestros ya descubrieron en su tiempo. Justamente esto es lo que sucedió en el abismo de la selva africana, un paraje inhóspito y poco explorado que ha sorprendido a las personas que han penetrado en sus secretos, aunque esto les haya costado encontrarse con la mayor bestia sanguinaria y asesina que habita en el corazón de la actual República de Zambia. ¿Estarías dispuesto a descubrir de quién se trata? Entonces prepárate para cruzar las llanuras y las tierras olvidadas para descubrir a la criatura que habita en ellas. África siempre ha sido un continente repleto de la más abundante y rica vida silvestre. Tal vez esto se deba a la poca interacción del hombre con sus espacios naturales o por el simple hecho de que la vida salvaje en este lugar del mundo surge casi por generación espontánea. Sin importar la razón, en este inmenso lugar de llanuras, selvas y valles hay un rincón que desde 1920 capturó la atención de los investigadores. Su popularidad surgió luego de que una pequeña expedición de científicos se topara con un lugar del que no se había escrito jamás. De hecho, no aparecía en los mapas. Ningún explorador occidental lo había descubierto y solo se conocía una vaga referencia de los pueblos locales, quienes evitaban hablar de la zona. Los científicos todavía no lo sabían, pero sus pasos los dirigían a un rincón perdido en Rhodesia del norte, lo que en actualidad se conoce como Zambia, aunque en ese momento pertenecía a las colonias británicas de la región. Esta expedición se adentró a través de los valles y la selva, maravillándose por la abundante biodiversidad del lugar y las increíbles rarezas del entorno. Los exploradores estaban hechizados, como si fuese la primera vez que estuviesen en contacto con un ambiente natural tan vivo e inmaculado. Tal vez por eso, víctimas de un extraño frenesí avanzaron sin darse cuenta de que se dirigían hasta un lugar prohibido. Probablemente no lo entendieron hasta que fue muy tarde, pues no hubo oportunidad de arrepentimiento. Lentamente se adentraron hasta una zona que las tribus nativas de Mashona y Matabele conocían como el Pozo Prohibido, un área de belleza cegadora, pero que albergaba a una criatura sanguinaria. El hábitat de esta criatura poseía una frondosa vegetación que bordeaba a un lago de mediana profundidad. A su alrededor, el sonido de los insectos y las aves ensordecía los pensamientos de los exploradores, pero todos se enmudecieron súbitamente al escuchar el gruñido de la bestia. Los hombres sacaron sus rifles dispuestos a atacar, pero lo que vieron los dejó estupefactos. Se trataba de un hipopótamo de al menos tres veces el tamaño tradicional, con ojos de demonio y una boca enorme con dientes gruesos. Inmediatamente, el grupo abrió fuego, pero las balas no lograron atravesar su pesada piel. Ni siquiera mostraba señales de dolor ni heridas profundas. Las balas simplemente no atravesaban a aquella bestia. No obstante, de un momento a otro, la criatura comenzó a gruñir desesperada y se preparaba para embestirlos, pero la expedición huyó del lugar en el momento indicado. Dejando en el camino las armas e incluso los diarios de su bitácora, estaban totalmente aterrados. Aquel acontecimiento despertó una leyenda mística que atrajo a cientos de exploradores hasta el lugar, pero la mayoría no logró penetrar en el pozo prohibido. La razón era muy sencilla, y es que llegar hasta este suponía un gran esfuerzo, y para los ojos inexpertos, una tarea casi imposible. Sin duda, la primera expedición había llegado por error y les resultó sumamente difícil regresar al mismo lugar cuando lo intentaron nuevamente. Sin embargo, cinco años después, en 1925, diferentes medios reseñaron una expedición realizada en solitario por un cazador llamado Senior Worthington. En realidad, este hombre era el comisario nativo de la zona y, gracias a su cargo, obligó a un par de guías de las tribus para que lo llevaran hasta el pozo prohibido. Los guías no tuvieron muchas opciones. Estaban entre acatar la orden o morir, y así, en contra de sus costumbres, se vieron obligados a acompañar al comisario. La marcha fue especialmente tortuosa y repleta de contratiempos, no solo por los variantes climas y las dificultades del terreno, sino por las criaturas salvajes con las que se toparon. Aún así, después de un par de días, el pequeño grupo logró penetrar en el pozo prohibido. En esta ocasión, los guías advirtieron al señor Worthington de que aquel lago solo lo era en apariencia, pues se trataba, en realidad, de un río subterráneo que se elevaba hasta 40 pies en la parte superior. Aquella era la verdadera guarida de la criatura, pero eso no le importó demasiado al hombre. Casi al instante, este temperamental cazador lo primero que hizo fue disparar al aire, tratando de enmudecer a la fauna y llamar la atención de la bestia, pero no hubo respuesta. Aquello solo lo hizo enfadar más, así que avanzó por todo el pozo, cortando ramas, pateando la tierra e incluso introduciéndose en el lago, a pesar de las advertencias de los guías. Pero nada sucedió. La criatura no apareció aquel día. ¿Dónde estaba la bestia? ¿Había muerto en menos de cinco años? Estos enigmas rondaron la mente del cazador, pero no tuvo forma de responderlo. Tampoco lograría encontrar una explicación la prensa local tras descubrir los resultados de aquella expedición. Sin embargo, en el New Zealand Guardian, publicado el 17 de octubre de 1925, específicamente el número 1951, se recoge el testimonio del líder local de la tribu Barotze, un hombre conocido por el nombre de Lewanki, quien afirmaba haber tenido contacto con la criatura este mismo año. Lewanki declaró al portal que aquella era una criatura ampliamente conocida por las tribus locales, y que sus enormes huellas seguían apareciendo todos los meses en los lugares más húmedos de la selva. De hecho, fueron múltiples los testimonios que aseguraban haber visto a la bestia merodear fuera de su guarida, especialmente en los pantanos y ciénagas circundantes. Lewanki admitía que las tribus tenían por normal no hablar del pozo prohibido, pero al hacerlo les advertía a los exploradores que evitaran la zona. A pesar de esas advertencias, cada día llegaron más expediciones al lugar. Pero, para su desgracia, ninguna tribu se prestó jamás a servir de guías hasta el pozo prohibido. Aún así, los exploradores continuaron su labor, cazando por los pantanos y adentrándose hasta los rincones más profundos de la zona, con el afán de capturar a la que sin duda se convirtió en una de las criaturas más ansiadas por los cazadores no solo de la región, sino de todo Occidente. Las expediciones nunca dejaron de recorrer aquellos ricos parajes, pero ningún cazador logró atrapar a esta apreciada bestia. Aún así, después de décadas, cada cierto tiempo reviven los relatos de aquella zona y la criatura que reside en ella. ¿Algún día será atrapada? No hay forma de responderlo. Pero si te gustaría conocer las bestias más extrañas encontradas en medio de la selva, o las cosas más extrañas vistas en el Ártico y la Antártida. Te invitamos a ver los videos que te dejamos al final.